El Evangelio de María Falta las páginas 1 a 6, comienza la página 7 ¿Qué es la materia? ¿Durará ésta por siempre? El Maestro respondió Todo lo nacido, todo lo creado, todos los elementos de la naturaleza Están vinculados y unidos entre sí Todo lo compuesto se descompondrá Todo volverá a sus raíces La materia retornará a sus orígenes Quien tenga oídos para oír, que oiga Pedro le dijo Puesto que nos has ido explicando los elementos y sucesos del mundo Dinos, ¿cuál es el pecado del mundo? El Maestro dijo El pecado no existe Son ustedes quienes hacen que el pecado surja Cuando obran según los hábitos de vuestra naturaleza adúltera Ahí está el pecado Por eso, el bien ha venido entre ustedes Y ha compartido los elementos de vuestra naturaleza Para volverla a unir a sus raíces Dijo a continuación Por eso están enfermos Y por eso morirán Tal es la consecuencia de vuestros actos Derivados de su amor por lo que los engaña Quien pueda entender, que entienda El apego a la naturaleza engendra una pasión contra natura Nace entonces el desorden en todo el cuerpo Por tanto les digo Estén en armonía y contentos de corazón Cuando estén perturbados Inspírense en las representaciones de vuestra verdadera naturaleza Quien tenga oídos para oír Que oiga Dicho esto El bienaventurado los saludó a todos diciendo Paz a ustedes Que mi paz sea engendrada Y se cumpla en ustedes Cuídense de que nadie los engañe diciendo Búsquenlo aquí O búsquenlo allá Pues es en vuestro propio interior Donde está el Hijo del Hombre Vayan hacia Él Los que le buscan le encuentran En marcha Anuncien el Evangelio del Reino No impongan ninguna regla Salvo aquella de la que fui testigo No añadan más leyes De las que contiene la Torá Para que no sean esclavos De sus propias leyes Dicho esto Se fue Los discípulos estaban apenados Y derramaron muchas lágrimas Diciendo ¿Cómo ir entre los paganos Y anunciar el Evangelio del Reino Del Hijo del Hombre? Si a Él no le trataron bien ¿Cómo nos tratarán a nosotros? Entonces María se levantó Los besó a todos Y dijo a sus hermanos y hermanas No estén tristes No estén tristes ni dudosos Pues su gracia los acompañará Y protegerá Alabemos más bien su grandeza Por habernos preparado Él nos llama a ser plenamente humanos Con esas palabras María orientó sus corazones Hacia el bien Y comenzaron a platicar Sobre las palabras del Maestro Pedro dijo a María Hermana Sabemos que el Maestro te amó Distinguiéndote de las demás mujeres Repítenos las palabras que te dijo Las que recuerdas Y de las que nosotros No tenemos conocimiento María les dijo Lo que no han oído Se los voy a contar Tuve una visión del Maestro Y le dije Señor Te veo hoy en esta aparición Él respondió Bienaventurada tú Que no te turbas al verme Allí donde está el Nose Está el tesoro Un paréntesis El Nose En el idioma griego Se refiere A la capacidad Para discernir La verdadera esencia De las cosas Cierra paréntesis Entonces le dije Señor En el instante En que uno contempla Tu aparición La ve por medio Del alma O del espíritu El Maestro respondió Ni por el alma Ni por la mente Sino que estando El Nose Entre los dos Él es el que ve Y el que Y acá termina El manuscrito Inconcluso Luego faltan Algunas páginas Y el Evangelio Continúa En otra escena Así La codicia Dijo No te he visto bajar Y ahora te veo subir ¿Por qué mientes Puesto que formas parte de mí? El alma respondió Yo te he visto a ti Pero tú no me viste Ni me reconociste Tú confundiste El traje que usé Por mi verdadero ser Y por ende No me reconociste Dicho esto El alma se fue muy alegre Luego se le presentó La tercera potestad Llamada ignorancia Esta interrogó Al alma Preguntándole ¿A dónde vas? Te falta discernimiento Y has sido esclavizada Por la maldad El alma dijo entonces ¿Por qué me juzgas? Yo no te he juzgado Me han dominado Pero yo No he dominado No me han reconocido Pero yo he reconocido Que todo lo compuesto Se descompondrá En la tierra Como en el cielo Cuando el alma Hubo disuelto Esta tercera potestad En la nada El alma Continúa subiendo Y divisó La cuarta potestad Que tenía Siete manifestaciones La primera manifestación Es tiniebla La segunda Codicia La tercera Ignorancia La cuarta Celos La quinta Apego a la materia La sexta El tonto entendimiento De la carne La séptima La sabiduría Mal guiada Tales son las siete manifestaciones De la ira Que oprimen al alma Con preguntas ¿De dónde Vienes Asesina De hombres ¿A dónde vas Conquistadora Del espacio? El alma Respondió Lo que me oprimía Ha sido aniquilado Y lo que me cercaba Ha sido destruido Se calmó Entonces Mi codicia Y fui liberada De mi ignorancia Salí del mundo Gracias a otro mundo Quedó borrada así Una representación Gracias a otra Representación Más alta Liberada De las cadenas Del olvido Ahora voy Hacia el descanso Donde el tiempo Reposa En la eternidad Del tiempo Voy Al silencio Dicho esto María cayó Así era Como conversaba Con ella El maestro Andrés Tomó entonces La palabra Y se dirigió Hacia sus hermanos Hablen pues ¿Qué piensan De lo que María Acaba de contarnos? Por mi parte No creo Que el maestro Haya hablado así Esos pensamientos Son distintos De los que El maestro Compartió Con nosotros Pedro añadió ¿Es posible Que el maestro Haya conversado De ese modo Con una mujer? ¿Acerca de secretos Que nosotros Ignoramos? ¿Es que acaso Debemos darnos vuelta Y escuchar Todos a esta mujer? ¿Es que de verdad Le ha escogido Y preferido A ella Antes que a nosotros? María entonces Se echó a llorar Y dijo A Pedro Pedro Hermano mío ¿Qué tienes En la cabeza? ¿Crees que yo Sola me lo he Imaginado? ¿Que me he Inventado Esa visión? ¿O que estoy Mintiendo Acerca de nuestro Maestro? Levi tomó La palabra Pedro Tú siempre Tú siempre Has sido Un iracundo Impulsivo Veo ahora Que te ensañas Contra la mujer Tal como lo hacen Nuestros adversarios Sin embargo Si el maestro La ha hecho digna ¿Quién eres tú Para rechazarla? No cabe duda Que el maestro La ha conocido Muy bien Y que la amó Más que a nosotros Más bien Deberíamos Estar avergonzados Vistámonos Pues con los Ropajes Del ser humano Completo Del que nos Hablaba el maestro Seamos un humano En su totalidad Dejémosle Arraigar en nosotros Sus virtudes Y crecer Tal como Nos lo enseñó Nuestro maestro Salgamos pues A anunciar El evangelio Sin establecer Otras reglas Y leyes Excepto aquellas De las que Él fue testigo En cuanto Levi anunció Estas palabras Se pusieron en camino Para anunciar El evangelio Y acá termina El evangelio Según María